¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Anselmo se llevó a mi niña, mamá. ¿Qué? ¿Cómo que se la llevó? ¿A dónde? No sé, mamá. No sé cómo pasaron las cosas. Yo le estaba dando pecho a mi niña y de repente llegó. Empezamos a discutir y se la llevó. Es demasiado tarde. Ya encontré un hombre que me ama. ¿Y tú? ¿Vamos a él? Sí, Anselmo. Aprendí a amar a Saúl después de todo lo que sufrí cuando me abandonaste. No, yo no te abandoné. ¡Me fui a trabajar! ¡Me fui a trabajar para ganar dinero y casarme contigo! Sí, pero pasaron tres años en los que no supe nada de ti. Lo siento, Anselmo. Así es para ti decir que lo sientes. Yo empeñé mi vida en la promesa que te hice. Lo siento de verdad. No, no es suficiente. Vas a sufrir lo mismo que yo sufrí. Anselmo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Mi niña! ¡Déjala, mi niña! ¡Anselmo! ¡Anselmo, ayúdenme, por favor! ¡Se llevó a mi hija! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, mamá! ¿Qué pasa, qué niña? Anselmo se llevó a mi niña, mamá. ¿Cómo que se la llevó? ¿A dónde? No sé, mamá. No sé cómo pasaron las cosas. Yo le estaba dando pecho a mi niña y de repente llegó. Empezamos a discutir y se la llevó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¿Qué voy a hacer? Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Hija, no te apures. Mira, tenemos que avisarle a la policía. Vamos, vamos a avisarle. ¿Qué le voy a decir a Saúl, mamá? ¡Dime! Eso no importa ahorita, hija. Lo único que importa es encontrar a la niña. Mi niña, mamá. Siento que me voy a volver loca. Mi hijita, tienes que tranquilizarte. ¿Ya viste lo que nos dijeron a la policía? Ese tímulo debe estar lejos. Seguramente lo van a encontrar, mi hijita. ¿Y si no lo encuentras, mamá? ¿Qué tal si se la lleva a otro país? No la voy a volver a ver. No, mi vida, no. Dios no lo va a permitir. Dios mío, por favor, que aparezca ese hombre con mi hija. Ay, mi hijita, tranquila, por favor. Ah, hola. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? Ay, Saúl. Por Dios, socorro, me estás espantando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se robaron a la niña. ¿Cómo que se robaron a la niña? ¿Y quién se la robó? Anselmo. ¿Anselmo, tu exnovio? ¿Y qué hace ese hombre cerca de ti? No sé, no pienses lo que no es. Anselmo volvió y... ¿Te veías con él? ¿Cómo puedes pensar eso? ¡No! ¡No lo volví a ver desde que se fue a Estados Unidos! ¡No sé cómo vio conmigo! ¡Entró a la casa y así! ¡Se llevó la niña y ya! ¡No es infeliz! ¿A dónde vas? A buscar ese infeliz como que a dónde voy. Y cuando lo encuentre, lo voy a matar. ¡No, no vayas! ¡No vayas! ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí de brazos cruzados pensando que un loco tiene a mi hija? ¡Socorro! ¡Piensa, por favor! Saúl, Saúl, por favor. Creo que debemos conservar la calma. Ya dimos parte a la policía. Nos dijeron que ese tipo no debería andar lejos. Andan buscando a la bebita ellos. Y lo más sensato es esperar hasta mañana. ¡Por favor! Sí, mi amor, por favor. Vamos a esperar. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya no puedo más! 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 Ya no puedo más. Siento que me va a reventar el pecho. No me puedo quedar aquí. Tengo que ir a la policía. Tenemos que hacer algo, caramba. Yo voy contigo, yo voy contigo. Mamá, tú quédate aquí por si pasa algo, ¿sí? Sí, hija. Pero por favor avís. Sí, mamá. Aquí me quedo. Ay, Dios mío, hijita. Dios mío. Chao, chiquito. Chao. ¿Y ahora tú qué haces aquí? Me encontré esta niña. Está de batir en un callejón oscuro. Me tira en esta mochila. Es mi hija. Es mi hija. Bendito sea Dios, es mi hija. Ese maldito la va a tirar a la calle, gente. Debemos extremar precauciones con nuestros hijos. El robo de infantes es un delito que sigue creciendo en nuestro país. Afortunadamente, hay asociaciones que se dedican a buscar y en muchas ocasiones a encontrar niños robados. Y en muchas ocasiones a encontrar niños robados. Gracias.